Salen a la luz más denuncias de abusos contra inmigrantes cubanos retenidos en Bahamas. Opositores son víctimas de violentas acciones represivas en Matanzas, entre ellos 12 damas de blanco. Escándalo de corrupción en España. Presidente del gobierno niega acusaciones y descarta renuncia. Alto funcionario estadounidense busca en Egipto que tensiones desemboquen en transición pacífica. Y tenemos cobertura sobre un famoso evento preludio al juego de las estrellas. Esto y mucho más aquí hoy en Antena Live, tu conexión al mundo. Muy buenas noches, les saluda Vanessa Ruiz. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos al noticiero estelar de Televisión Martí. Yo soy Karen Caballero, comenzamos Antena Live. Nuevas denuncias sobre la situación de los inmigrantes cubanos retenidos en Bahamas continúan saliendo a la luz. Ahora llegó a la redacción de Televisión Martí el testimonio de un cubano que relata las condiciones en que otros dos fueron trasladados del centro de detención Carmichael a la prisión de máxima seguridad Fox Hill. Todo mientras activistas y familiares unen sus voces en solidaridad con las personas que en Nassau siguen siendo maltratadas en estos centros, que muchos han calificado como campos de concentración. Antes de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Fox Hill, el inmigrante cubano Amaury Becker fue golpeado indiscriminadamente. Aseguró uno de sus compañeros de prisión en el centro de detención de Nassau que pidió no ser identificado por temor a represalias. Esta persona hizo las declaraciones durante una conversación que sostuvo con Isabel Catalán Carrión, ciudadana española que a su vez es esposa de un cubano cuyos dos sobrinos también se encuentran recluidos en Bahamas. Uno de ellos, ahora en Fox Hill, fue brutalmente golpeado. Le rompieron un palo en la espalda de tanto pegarle y luego siguieron pegándole con una tonza de esas que llevan los policías. Nos dijeron que le habían echado gases lacrimógenos en la cara, que le habían pegado patadas. Amaury Becker fue trasladado a Fox Hill tras haber hecho pública la semana pasada una carta dirigida al presidente Barack Obama sobre la realidad que afrontan los inmigrantes en el centro de detención de Nassau. Junto con él fue trasladado también Lázaro Ciara Marín. Su esposa, Bárbara Tamayo, residente en Miami, lo había visitado días antes en el centro Carmichael. Fue testigo de la realidad que allí ocurre. Con bastones de eléctrico le dan patada. Yo fui de visita allá y vi, lo ponen afuera cuando está lloviendo toda la noche. Le dan las dos de la tarde abajo de agua y sol y sereno. Le rompen todos los colchones. Yo grabé todos los videos eso y mi celular. Me lo rompieron en mi propia cara, patada, para que no trajera las grabaciones para acá. Entretanto, en Miami, el grupo Movimiento Democracia, junto con Agenda Cuba y otras organizaciones independientes de dentro y fuera de la isla, anunciaron hoy la realización de una flotilla el próximo viernes 19 de julio, comenzando a las 12 del mediodía. En favor de que las Bahamas modifique su política de Estado de reprimir a los balceros cubanos, haitianos y de otras nacionalidades. Durante la conferencia de prensa también se anunció que el próximo viernes el activista cubano Jesús Alexis Gómez comenzará una huelga de hambre. Y él fue el que introdujo el celular dentro de las Bahamas para que sacaran el video que impactó tanto acá en esta comunidad. Es este video que recoge el momento en que varios cubanos son golpeados por un guardia de la prisión. Pocos días después de ser divulgado, el gobierno de Bahamas afirmó que se trataba de un montaje. Que es un mentiroso, que está mintiéndole a la prensa. Por su parte, Ricardo Camacho es uno de los cubanos detenidos en Bahamas. Es padre de este joven de 15 años a quien no ve hace 11 años. Yo quisiera que no lo maltrataran más, porque él está sufriendo mucho ahí adentro. Y yo quisiera poder reunirme con él ya de una vez, porque llevamos mucho tiempo separado. Y si bien la comunicación desde el centro de detención Carmichael es obviamente muy difícil, los familiares de los cubanos que fueron trasladados a Fox Hill aseguran que desde que están en esa prisión de máxima seguridad no saben absolutamente nada de sus seres queridos, pues están totalmente incomunicados. Según nos informan los familiares, alrededor de 42 cubanos se encuentran retenidos en Bahamas. Cuatro de ellos están en Fox Hill. Y pasamos ahora a lo ocurrido en la provincia cubana de Matanzas, donde 12 damas de blanco y otros opositores fueron reprimidos y golpeados tras asistir a la misa dominical en el poblado de Colón. Mientras en Cárdenas, otras 11 mujeres también fueron detenidas. Así lo denunciaron fuentes de la disidencia, según las cuales entre los agredidos figura Félix Navarro, líder de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba. Entre los disidentes que formularon la denuncia se encuentra Iván Hernández Carrillo, sindicalista independiente, quien también resultó atacado. Navarro y Hernández Carrillo, quienes necesitaron atención médica, son dos de los miembros del grupo de los 75 que rechazaron el exilio como condición para ser excarcelados. Y se acaba de llevar a cabo en La Habana el noveno congreso de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, pero sin la presencia de periodistas independientes y en el marco de una retórica que, de acuerdo con analistas, presagia la continuación del control estatal. Jorge Río Pedre nos cuenta más. Tras exhortar a los periodistas que elaboran oficialmente en el aparato mediático del Estado a alejarse del secretismo y abrirse a la crítica y la información, el segundo al mando de Raúl Castro, Miguel Díaz Canel, dijo a los asistentes que la comunicación social debe cumplir con todo lo que se discutió en el Congreso del Partido Comunista. Los periodistas en Cuba son empleados del Estado. Los periodistas oficialistas no tienen libertad para investigar, para informar, para ir en contra de lo que dicte el régimen. Obviamente porque todavía ellos están bajo una encerrona ideológica total que no ha permitido ninguna ventana. Ojalá que se abra esa ventana, que le hubiesen dado un espacio crítico o de presencia a los periodistas independientes que están desarrollando para la causa democrática de Cuba un muy valiente, muy valiente trabajo profesional. A pesar de haberlo solicitado formalmente, la oficialista Unión de Periodistas de Cuba no aceptó la presencia de periodistas independientes en su Congreso. Los periodistas independientes están considerados como personas que están violando la ley, se les acusa de traición a la patria, se les acusa de todo tipo de irregularidades que en otro lugar del mundo sería simple y sencillamente el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. En Cuba está prohibida la libertad de expresión. En la clausura del Congreso, Díaz-Canel pidió debate y polémica, pero dentro de los límites de la revolución, lo cual evoca aquella frase famosa de Fidel Castro al principio de su gobierno, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Estas declaraciones del aparente heredero de Raúl Castro, el delfín designado, indican que en Cuba no hay libertad de prensa, tal como se conoce en la mayoría de los países, como siempre se ha conocido en el mundo de democracia y de libertad. Jorge Río Pedre, Martín Noticias. Por cierto, la bloguera independiente cubana, Giovanni Sánchez, comentó en su cuenta en la red social Twitter, las declaraciones de Díaz-Canel sobre el periodismo en Cuba. Y en una de sus notas puntualizó que no sirve de mucho reconocer errores de la prensa oficial si no se abre el camino a una prensa no oficial. Recientemente la FAO nombró a Cuba entre los países que han cumplido la meta de producción del hambre prevista por la Organización de Naciones Unidas. La noticia desató reacciones dentro y fuera de la isla, como estas que expresan cubanos de a pie. ¿Consideras que en Cuba hay hambre? ¿Por qué? Porque hay veces que no hay nada que comer y tienes que salir de la casa apurado, te metes día buscando y no hay nadie ahí. Bueno, yo no hambre, hambre, porque yo como porque mi familia trabaja, me da mi plato de comida, pero en sí, en un momento que no sé qué hay día. Para declarar un estado de hambre no se mide la producción de alimentos dentro de la sociedad, sino la gente que no tiene acceso a los alimentos, porque no pueden generar ingresos necesarios para comprarlos. Para acceder a los alimentos, los cubanos dependen mayoritariamente de los productos de la canasta básica, facilitado por el estado a modo de cuota mensual, los mercados y restaurantes y las tiendas recadadoras de divisas. No, los servicios, es verdad que están muy caros. ¿Por qué? Porque nosotros los que trabajamos por un salario, no podemos compartir eso, ¿no me entiendes? La canasta básica es decir, lo mandado, lo que se le ofrece en la bodega. Que si es suficiente. Si es suficiente. No, 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 nadie vive como eso. Todo aquí está muy caro. ¿Por qué? Porque aquí la gente no, casi mente no, no compite el sueldo que tienen, lo que ganan para esas cosas. ¿Cree que en Cuba existe el hambre? ¿Cree que en Cuba existe el hambre? ¿Para usted? No, no hay necesidades, ¿no? ¿Cree que la población pueda acceder a los alimentos que venden a TRD? Algunos, no todos. Y con esa noticia llega el momento de hacer una breve pausa y al volver, el presidente del gobierno español bajo el fuego de la oposición ante nuevos detalles sobre presuntos pagos ilícitos. Y Moscú acusa a Washington de haber acorralado a prófugo estadounidense en Rusia. Esto y más al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Gracias por continuar con nosotros. Continúa desarrollándose uno de los escándalos de corrupción más grandes que jamás haya sacudido a España. Bueno, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dice que no piensa renunciar. Alfredo Jacomino está aquí y tienes, Alfredo, los detalles de lo que está pasando, ¿no? Cómo no. Bueno, pues sigue en España el crucial panorama entre una clase trabajadora con elevados índices de desempleo y una falta de credibilidad en su clase política. Y como si esto fuera poco, un escándalo de corrupción por supuestos pagos indebidos salpica hasta el propio jefe de gobierno, Mariano Rajoy. El ex tesorero del partido en el poder en España, Luis Bárcenas, quien se halla en prisión preventiva, confirmó este lunes ante un juez la existencia de una contabilidad paralela del Partido Popular y afirmó haber dado dinero en efectivo al jefe de gobierno, Mariano Rajoy. Bárcenas es la pieza clave de una investigación por presuntos pagos ocultos a los dirigentes del Partido Popular. Hoy el presidente de gobierno dijo que no tenía planes de ceder a las demandas de los partidos de la oposición quienes piden su renuncia. Y si hay otros que quieren jugar a otra cosa por unas o por otras razones, esa es su única y exclusiva responsabilidad. Yo lo que le doy la garantía a los españoles de que aquí hay un gobierno estable y que va a cumplir con su obligación. Y entre las obligaciones que cita Rajoy está la de terminar con el mandato que le entregó el electorado en las últimas elecciones. El pasado 9 de julio, el diario El Mundo publicó unos documentos contables manuscritos que probaban, en su opinión, que Rajoy y otros dirigentes del Partido Popular recibieron sobresueldos ilegales durante los años 90. El domingo, el mismo diario publicó varios mensajes SMS intercambiados supuestamente por Rajoy y Bárcenas. Los SMS que se publican ayer lo único que hacen es ratificar lo que les he dicho antes, que el Estado de Derecho no se somete a chantaje y que las instituciones, Administración de Justicia, Policía Judicial y Administración Tributaria han actuado, actúan y seguirán actuando con absoluta independencia. El Mundo dijo la semana pasada que los documentos mostraban que Rajoy recibió pagos por al menos 42.000 euros mientras se desempeñó como ministro entre los años 1997 y 1999. Los líderes del Partido Popular están enfrascados en la ardua tarea de defender tanto al partido como al gobierno. Las acusaciones de corrupción se suman a una tasa de desempleo del 27%. Según una encuesta, el apoyo al Partido Popular ha caído a un 25% desde el 44% que tuvo en las elecciones generales del año 2011. Gracias, Alfredo. Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó hoy a Estados Unidos de mantener bloqueado en territorio ruso a Edward Snowden. Según agencias noticiosas rusas, Putin dijo que Washington ha atemorizado al resto de los países y nadie quiere acoger al excontratista de inteligencia reclamado por espionaje. Entre tanto, el canciller ruso, Sergei Lavrov, aseguró en Kyrgyzstan que Snowden no ha solicitado aún oficialmente asilo en Rusia y que primero tendría que cumplir algunos procedimientos. Esto contradice la afirmación que el ahora prófugo de la justicia estadounidense hizo el viernes al reunirse con activistas de derechos humanos y figuras cercanas al gobierno ruso en un aeropuerto de Moscú al que llegó el 23 de junio procedente de Hong Kong y donde permanece desde entonces. Y pasamos a Argentina, donde el programa televisivo llamado Periodismo para Todos, el cual ha reportado presuntos casos de corrupción en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lanzó en su última edición una pregunta. ¿De dónde ha sacado su fortuna César Milani, jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino? De acuerdo con datos presentados en este programa, pese a que el salario de Milani en el 2011 fue equivalente a 3 mil dólares mensuales, el cerrar ese año, el militar declaró un patrimonio de aproximadamente 300 mil dólares. El espacio televisivo mostró además al jefe del Estado Mayor desplazándose en un costoso carro europeo. Según Periodismo para Todos, que se transmite por el Canal 13, Milani no incluyó el vehículo entre sus bienes en su declaración jurada a la Oficina Anticorrupción. En medio de la convocatoria de la hermandad musulmana a la protesta de un millón de egipcios, el más alto enviado diplomático estadounidense desde el derrocamiento de Mohamed Morsi se reunió con el presidente interino Adli Mansour. Lina Correa, de La Voz de América, tiene los detalles. Los Estados Unidos y otros han pedido la liberación de Morsi, pero la mayoría de gente de aquí, con quien yo hablé, apoyan las elecciones militares contra Morsi y dicen que Washington no tiene el derecho de decir a los nuevos líderes de Egipto lo que deben hacer. Todavía hay aquí un montón de frustración que Washington y el presidente Obama no apoyaron de inmediato el derrocamiento de Morsi. Entonces, aunque los Estados Unidos aportan una gran cantidad de ayuda a Egipto, financiero, me han dicho aquí que quieren que Washington se mantiene fuera de sus asuntos. La gente aquí en la calle están diciendo, mira, no podemos vivir sin los Estados Unidos, no están nos apoyando y no están muy interesados en qué Washington dice ahora. En medio de estas tensiones, William Burns se reunió con el presidente interino de Egipto y así respondió a los cuestionamientos del pueblo egipcio. Yo no soy ingenuo. Sé que muchos egipcios tienen dudas sobre Estados Unidos y sabemos que nada será fácil en el camino venidero. La verdad es que solo los egipcios pueden tomar las decisiones más difíciles que la situación exige para construir un futuro democrático, inclusivo y tolerante. Y mientras ellos toman esas decisiones, también sé que encontrarán un aliado firme en Estados Unidos. La visita de Burns es la de más alto nivel que sostienen representantes del gobierno estadounidense con el gobierno interino del país desde que se produjo el derrocamiento de Muhammad Morsi. Estados Unidos permanece comprometido con el éxito de un Egipto democrático y próspero. Queremos un Egipto fuerte, un Egipto estable, democrático, inclusivo y tolerante. Además de solicitar la liberación del derrocado líder, Burns pidió a todas las facciones políticas egipcias y a los funcionarios que ostentan el poder que propicien un diálogo inclusivo que fundamente el proceso democrático. Como en cualquier otro país, el pueblo debe esperar que las elecciones que sigan a una constitución aprobada sean creíbles y lleven al país a la creación de instituciones civiles fuertes. Pero en medio de la tensa calma que se respiraba este lunes en el Cairo, la hermandad musulmana, con un cambio de discurso, pretende reforzar su resistencia. Esto no es un asunto de rivalidad entre el ejército y la hermandad musulmana o entre el pueblo y la hermandad musulmana. Esto es la rivalidad entre el pueblo y un grupo de dictadores que orquestaron el golpe. Estos comentarios fueron emitidos horas después de que Mohammed el Baradei, líder reformista y quien lideró a la oposición como mayor crítico de la hermandad musulmana, jurara como vicepresidente interino de Egipto. Lina Correa, para La Voz de América. Tiempo de una última pausa y al regresar, desde Nueva York los detalles de una fiesta que reúne a los mejores bateadores en la pelota estadounidense. Les hablamos de la competencia de los honrones preludio al famoso juego de las estrellas. Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. La ciudad de Nueva York es entre hoy y mañana la casa de las estrellas de las grandes ligas. Y no es para menos porque esta noche hay una famosa competencia en la que se verán cara a cara los mejores al bate. Y mañana la gran celebración, el juego de las estrellas. Ahora desde la Gran Manzana, Ricardo Quintana y sus impresiones en el preludio a esta gran fiesta deportiva. Ricardo, adelante. Bueno, sí, efectivamente todo listo aquí en el City Field de Nueva York para la competencia de honrones en la cual comparecerá un cubano. Me refiero a Joeni Céspedes que empuñará por la Liga Nacional. Dice que dedica esta aparición en este torneo a Cuba y a su natal Gran Manzana. Bueno, me siento muy contento por haber sido elegido para participar en el debut de honrón. Y voy a tratar de dar lo mejor de mí para todos los peloteros latinos. El cuánime, pero seguro, este hijo de la provincia Gran Manzana se juega esta noche el todo por el todo. Su inclusión en esta competencia se la debe en gran parte a Robinson Canó, el dominicano capitán de los toleteros de la Liga Americana que fue quien lo convocó. Hecho su sueño realidad, este cubano con muchas ganas de jugar pelota lleva a Cuba en su corazón. Es la primera vez que se mete en un evento de mayor envergadura, como la competencia de honrones del Juego de las Estrellas. Bueno, un saludo bien grande a la isla de Cuba y decirle que confíen en mí, que siempre voy a ser cubano. La afición por su parte desafió las altas temperaturas y no se quedó en casa. Y estoy pensando madrugada a las 5 de la mañana para entrar a comprar los ticas a las 9 de la mañana, que puede ser que haiga. Los paramédicos también entraron en acción para auxiliar a los que cedieron al calor. La seguridad está garantizada en todos los frentes y los medios de prensa no se pierden ni un solo detalle de lo que acontece en esta ciudad, que ya está acostumbrada a aparecer en las primeras páginas de los principales medios de comunicación del país y del mundo. Y en medio de esta ola de calor que asola esta región del país, este martes, Juego de las Estrellas de Grandes Ligas. Por la Liga Nacional comparecerán dos cubanos, dos derechos. Me refiero a José Fernández, nacido en Cuba y de Jaya Lía, y a Roldi Shatman, de la región oriental del país. Entrevistas y comentarios con estos dos grandes del béisbol de Grandes Ligas, aquí en Televisión Martín. Directamente desde el City Field, Nueva York, Ricardo Quintana, Martín Noticias. Gracias, Ricardo. Por supuesto que estaremos esperando. Claro que sí. Pues como dijimos, mañana se celebra en Nueva York el Juego de las Estrellas. Y esta noche en la competencia de los honrones, un destacado toletero estará poniendo en alto el orgullo de los cubanos. Bobby Salamanca Jr. tiene esos detalles. Esta noche el cubano Joanny Céspedes estará debutando en el derbi de honrones junto al equipo de la Liga Anamericana. Junto a Céspedes estarán el capitán Robinson Cano, Chris Davis, el que llega a esta pausa con 37 honrones, y el campeón del año pasado, Prince Fielder. Por la Liga Nacional aparecen Pedro Álvarez, Michael Cudier, Bryce Harper y David Wright. Y justamente las celebraciones por el Juego de las Estrellas comenzaron este domingo con el Juego de las Futuras Estrellas. La selección de Estados Unidos contó con un honrón de dos carreras de Matt Davidson para superar al equipo del resto del mundo con pizarra final de 4 a 2. Y en la última jornada de las mayores antes de la pausa, el derecho Justin Verlander mantuvo sin hit a los Rangers de Texas hasta que en el séptimo capítulo, Mitch Morland le conectó un doblete al Ray Centerfield para terminar con la magia del derecho de los Tigres. Tony Peralta disparó con Ron en el cuarto acto, batió de 3-2 con par de impulsadas. Detroit se fue con un triunfo de 5 a 0. Y así el Puy vuelve a hacer noticia fuera del terreno. La Sensación de las Grandes Ligas firmó un contrato con la firma de publicidad Ratings Sports Management para que represente sus intereses fuera del diamante. La empresa tiene en su cartera jugadores de la talla de David El Papio Ortiz, José Bautista y Mariano Rivera, entre otros. Los representantes de la firma dijeron que sus primeros pasos estarán encaminados en buscar marcas, debates y guantes que deseen ver sus artículos en las manos de Puy. Y pasando al atletismo, el ballista cubano Dairon Robles recibió una muy buena noticia. La Federación Francesa de ese Deporte dio el visto bueno para que Robles pueda competir con el club AS Monaco. La Federación Cubana que dirige Alberto Juantorena había expresado su negativa para que el cubano pudiera competir con el club europeo. Sin embargo, con anterioridad Robles fue expulsado de esa organización y por lo tanto no tendría autoridad para pedir su exclusión. Y en el fútbol español, el Barcelona ya comenzó a calentar motores para la próxima liga. Sus jugadores se presentaron en las instalaciones del club para someterse a los primeros exámenes médicos. Aquellos que estén en forma adecuada comenzarán los entrenamientos este martes. El Barça jugará su primer partido amistoso el 2 de agosto contra el Santos de Brasil, antiguo equipo de su estrella Neymar. Bobby Salamanca Jr., Deportes Martín Noticias. Bueno, muy bien, así concluye esta edición de Antena Live. Recuerde que usted puede ver Televisión Martí las 24 horas al día en nuestra página web. Ahí estamos, martinoticias.com. Así es, Karen. Y además, si quiere contactarnos, envíanos imágenes, informaciones e incluso denuncias, puede hacerlo a través de esta dirección que aparece en pantalla, martiantenalive.com. Chao.